La reforma a la ley de las tarjetas de crédito aprobada en el Congreso Nacional, ninguna empresa emisora del dinero plástico podrá aplicar tasas de interés superiores al 48% en moneda nacional y de un 30% en moneda extranjera. Pero además, con la fórmula de cálculo de la tasa de interés, que es sobre saldos no pagados, ya nos pusimos al nivel de la región centroamericana, es decir, en realidad la tasa de interés llegó con esta decisión y cuando entra en vigencia la ley a menos de 49%. Ahora ya se ha establecido una tasa de interés, creo que esta es consensuada, se ha determinado un factor, que a partir de ahí también se considera ya una tasa de usura para regular también a otro tipo de instituciones que están ofreciendo el mismo servicio con unas tasas de interés que algunas son de alguna manera no controlables. Según información en poder de las autoridades de gobierno, esta reforma vendrá a beneficiar a unos 600.000 ciudadanos que en la actualidad enfrentan dificultades con su tarjeta de crédito. Por su lado, representantes de la Asociación de Instituciones Bancarias aseguran que desde hace varios años se ofrecen tasas competitivas en el mercado nacional e incluso por debajo de lo establecido. También el proyecto contempla un artículo en el sentido de que no pueden de manera arbitraria cancelarle a un tarjeta viente la tarjeta de crédito si está al día. Si alguien está pagando, ¿por qué le van a cancelar la tarjeta de crédito? Eso también quedó establecido. Mire, hay tarjetas en el mercado con tasas bajas ya, ¿verdad? O sea, hay tarjetas que tienen tasa de 20 y 28% en el mercado. O sea que sí hay ya en el mercado opciones con tarjetas de crédito con tasas más bajas. Estos son algunos de los beneficios establecidos en la presente reforma. El límite de crédito no deberá exceder cuatro veces a los ingresos brutos del cliente. La fecha límite de pago no debe ser menor a 20 días. Obliga al emisor a hacer arreglo de pago con el tarjeta viente en caso que esté presente morosidad en plazos hasta de 60 meses. Pero además establece claridad en cada cargo que aparezca en su estado de cuenta. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.